Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a su resumen final de noticias a través de VTV Canal 32. Guillermo Tejeda y un servidor Miguel Ángel Lúñez. Les acompañaremos durante la próxima hora analizando el quehacer nacional e internacional. Señor Tejeda, ¿cómo se siente? Bien, con mucha lluvia. Parece que estas navidades van a ser bien lluviosas. Muy húmedas. Exactamente, pero 20 provincias en alerta según el Centro de Operaciones de Emergencia. Y yo quiero llamar la atención, las lluvias tienen cosas buenas, pero hay que acompañarlas de acciones. Las presas, ¿no? Higüey, Aguacate, Valdecia y el Contralbarce de las Varías están en su cota máxima. ¿Qué significa eso? Están derivando agua. Están derivando agua, por eso el río Nizao ha cogido en crecida. Que si el gobierno quisiese estas lluvias que han llenado los embalses de las principales presas del país, si quisiese bajar la tarifa de energía eléctrica que está bien cara. Porque la energía más barata, la que producen las hidroeléctricas, que eso nunca aquí, nunca aquí se ha querido transparentar. Aquí solamente nos dicen que el petróleo, el fueroel, el gas está caro para alimentar las plantas eléctricas, pero vienen diluvios, llenan las presas, generan esa energía barata, pero eso no se refleja en la factura eléctrica. O sea, las lluvias tienen cosas positivas, pero hay que acompañarlas de acciones. Y como estamos a un gobierno que habla de transparencia, ¿verdad? A mí me gustaría que transparenten el aporte de la generación hidroeléctrica y su reflejo en la facturación a los usuarios del servicio eléctrico, eso sería una muy buena medida. Y más cuando tenemos también a Punta Catalina que está generando a carbón 736 megavatios. Pero la energía hidráulica, la que producen los embalses de las presas, eso es la energía más limpia y más barata, pero aquí te la facturan como si te estuviera llegando produciendo con petróleo o con fuel oil, que es un combustible todavía más caro. Con energía atómica. Exactamente. O sea que vamos a sacar algo positivo de las lluvias que han sido una bendición para las presas en la República Dominicana y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias como todas las noches por preferirse su resumen final de noticias. El programa donde usted se entera de lo que otros tendrán que comentar, pero mañana. Pero dígame de inmediato, señor Tejeda, ¿qué es noticia? El presidente Luis Abinader no logra convencer a participación ciudadana de su reforma policial en la entidad que afirma que hay más atracos e inseguridad que en la República Dominicana. Pero tras celebrar la última reunión de seguimiento del plan de seguridad, el gobierno salta con que la tasa de homicidio sigue bajando cuando lo que se observan son mayores niveles de violencia. El dicrim de la policía sigue con su gatillo alegre, provocando indignación en Asoa, donde los agentes llevaron a un joven a un monte para acribillarlo a tiros. El nuevo proyecto Domingo Sabio, señores, no logra tapar la pobreza que consume a los residentes de los guandules y la ciénaga en esta capital. ¡Ay, hombre! Señores, las ambulancias del 911 están en emergencia, quedándose en las calles en medio del transporte de pacientes graves. Leónel Fernández le entra al gobierno y dice que lo que se ha vivido en el país en los últimos tres años es un verdadero retroceso. Doña Milagros Ortizbo se recupera al ser hospitalizada el fin de semana en Estados Unidos donde se sorprendió el COVID, un contagio peligroso para cualquier persona de su edad, 87 años. Las navidades parece que además de la olla que denuncian en la población serán lluviosas con numerosas provincias en alerta por posibles inundaciones. Los haitianos entran en masa por Dajabón este lunes para el intercambio comercial olvidándose el gobierno ya de la exigencia de los datos biométricos y otras restricciones impuestas en su intento fallido por detener el canal de Juana Méndez. Y en busca de solidaridad, mírenlo ahí, llega al país el presidente electo de Guatemala, César Bernardo Arevalo, a quien la oligarquía no quiere dejar que seguramente en enero próximo. Ahí apareció Farid Raspure ahí. ¿Apareció Farid? Sí, ahí en el palacio. Y porque la estaban buscando como aguja en las inauguraciones de este fin de semana. Bueno, parece que ya le enfriaron. ¿Cuánto cacareo? Ya le enfriaron. Pero el gobierno se cacarea. ¿Por qué? ¿Por los huevos que cacarearon? ¿Qué hablo? Pero es demasiado, es un exceso. Sí, pero... Oye, desde el domingo tienen a la gente dándole fuente con eso. Pero está bien, es un buen proyecto. Lo inició Danilo Medina en el pasado gobierno. Muy malo. Pero tampoco... Lo inició... Y hay que reconocer al gobierno que le ha dado... Está bien. Le ha dado seguimiento. Le dio seguimiento en la continuidad del Estado. Está bien. Claro, en la continuidad... Pero eso no es la panacea para la situación de pobreza de ese... No, pues lo que han hecho es que han puesto un muro ahí. Ah, el muro. Bueno, bueno. Ve a tu momento, que Domingo Sabio, es muy bonito por fuera, pero hay que meterse en la parte de atrás del muro. Este fin de semana, antes de inaugurarlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniéndole planchas de zinc a las casas para que no se vieran a los ranchitos. A los ranchitos. Eso lo vamos a ver más adelante. Así se dice este su resumen final de la noticia. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!